Y continuamos en Noticias 57. La escasez de alimentos en Venezuela genera diario kilométricas colas en los supermercados de todo el país. Cada vez son más los testimonios de madres y padres preocupados porque no encuentran comida que llevar a casa, después de que ese país era un país con tantos recursos. Vamos a la historia. Se intensifican día a día las noticias de niños que se desmayan en los salones de clase porque van sin comer o simplemente faltan a la escuela porque sus padres no pueden darles ni una arepa vacía para el desayuno. La señora Celia Machado, residente de una zona rural llamada Araira, asegura que la situación es muy compleja. Ahí nuestros niños se nos desmayan en las filas en la mañana cantando el himno nacional porque los niños llevan arepa de fororo. Del mismo modo se ve en todas partes ciudadanos en largas filas desde la madrugada para adquirir alimentos. Nosotros hacemos una cola desde las 2 de la mañana y no encontramos nada. Nos vamos con las manos vacías para la casa. Dicen que hay comida. ¿Dónde está? ¿Hay hambre en Venezuela? Claro que sí. Venezuela está pasando hambre. Venezuela tiene una situación crítica de alimentación. Los últimos datos de las agencias especializadas en Venezuela, las universidades, dicen que 75 de cada 100 hogares no está adquiriendo los alimentos que requiere. Y al 80% de los venezolanos no le alcanza dinero para comprar la cesta básica de alimentos. Bien, y ahora cambiamos de tema. Una joven hispana está dejando su huella en el certamen de Miss Mundo América, al ser una de las pocas inmigrantes en participar en este concurso que busca mucho más que la belleza física en sus candidatas. Veamos. Las luces, el vestido, la pasarela, el maquillaje y el cabello perfecto son solo una parte de lo que según María José Barrero, de 21 años, nacida en Cúcuta, Colombia, y quien vive en Chicago, Illinois, define a las candidatas a Miss Mundo América, belleza con un propósito que se realiza esta semana en la capital del país. Es mostrar que podemos hacer proyectos que pueden cambiar el mundo, que podemos ser independientes, que podemos ser tan fuertes como los hombres, que podemos hacer todas las cosas que nos proponemos. Para esta joven inmigrante, su participación en este reinado es un ejemplo de ello. Puedo convertirme en un modelo a seguir y ya ganando la corona de Miss Mundo América, puedo hacer muchísimas cosas, no solo por la gente en América, sino también por los inmigrantes. Demostrar que nosotros sí podemos, que la gente que lucha por lo que quiere, lo logra. Bien, amigas y amigos, y así finalizamos este segmento de informaciones. Ahora paso con mi compañero Edwin Martín. Adelante, Edwin. Invitamos a todos los empresarios a participar de una de las ferias hispanas más importantes en los Estados Unidos, Colombia Trade Expo 2016, a celebrarse en Miami desde agosto 12 al 14. Contáctanos y separa ya tu stand, 561-602-8327. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Edwin Martín con el entretenimiento, las tendencias, la cultura y la agenda de actividades. Aquí, por Noticias 57, sean todos bienvenidos. Y hace exactamente 240 años se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Muchas personas esperan con entusiasmo el 4 de julio para celebrar el gran evento después de la puesta del sol, los hermosos fuegos artificiales. El cielo de los Estados Unidos brilla con bellos colores. Veamos. El 4 de julio de 1776 es el día en el que se firmó la Declaración de Independencia, en la cual Estados Unidos proclamó su separación formal del Imperio Británico y se celebra como fiesta federal a partir del año 1941 y es, además, el Día Nacional de Estados Unidos. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en modo de celebración para todos los estadounidenses. Este 4 de julio se celebra el aniversario 240 de la independencia de Estados Unidos, de América. Este día tan esperado, la gente lo festejó con sus familiares, amistades y amigos, en parques, ferias, playas, en los patios de sus casas y en las calles. Palm Beach y Estados Unidos se vistieron de las más hermosas luces y del símbolo principal de esta celebración que es la bandera nacional y todo tipo de ornamentos y decoraciones en los colores de la misma, rojo, azul y blanco. Estos colores se vieron en la decoración de todas las fiestas y festejos, frentes de casa, edificios, vidrieras comerciales. ¿Quieres saber un dato curioso? John Adams y Thomas Jefferson, quienes además de ser una parte primordial en la composición y firma de la declaración de independencia, fueron presidentes de esta nación y murieron el mismo día, un 4 de julio de 1826, en la versión número 50 de la firma de la proclamación. Y en Francia, una familia se dio a la tarea de construir un mundo en miniatura. Tuvieron en cuenta todos los detalles, realismo, magia, inclusive algunas excentricidades, donde los famosos Beatles cruzan la calle para dirigirse a un parque de atracciones. Este es el informe. 2.500 metros cuadrados, 30.000 habitantes, 200 vehículos, 150 trenes y 4.000 animales. Bienvenidos a Mini World, el primer parque de miniaturas animadas de Francia. Para Richard Richardet, creador de este diminuto mundo, todo empezó en una comida familiar. Tuve la idea de construir un mundo en miniatura animado durante una reunión familiar en 2012. Le propuse a mi hija diseñar una maqueta en Navidades con Papá Noel y fue entonces cuando pensé que podría hacer algo más grande. Estuve pensando toda la noche y al final tomé la decisión de construir un mundo enorme, animado y muy divertido. En este pequeño mundo, hasta el último detalle ha sido cuidado. En todo lo que hemos hecho, siempre hemos querido incluir algo divertido, algo estrafalario. El concepto de nuestro proyecto es mezclar realismo con elementos mágicos, maravillosos. Para nosotros el humor es lo más importante. Y la aventura no ha terminado. Los responsables de Mini World trabajan ya en nuevos proyectos como construir un mini Lyon, la ciudad francesa en la que acaba de abrir sus puertas este insólito, enorme parque de miniaturas. Muy creativos esta familia francesa. Bien, esto es todo por hoy. Escríbeme a mi correo electrónico y cuéntame qué hay para hacer. Pásela bueno, pórtese bien. Soy Edwin Martí, Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Muy buena información, Edwin. Bien, y hasta aquí esta emisión de Noticias 57. En nombre de todos los que hacemos posible este informativo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, Dios mediante. Yo soy José Luis Villegas.